Oiga, fíjese de que estoy aquí en el Facebook, vos sales, ¿verdad?, y mi familia, checando algunos de los mensajes, y me llegó un mensaje de un amigo que se llama Eric, muy mal escrito por cierto el mensaje, pero ahorita aquí no estamos checando la ortografía, pero resulta de que él quiere, a lo que le entendí yo, que tuvo un accidente y la niña que tienen ellos con su novia, creo que se la dejaron a una babysitter y se les quemó la niña, quemaduras en 30% de su cuerpo, entonces ellos quieren hacer un llamado de atención, porque la policía creo que no levantó cargos contra la babysitter que cuidaba a la niña, que por una negligencia de ella, se quemó la bebé, está por ahí el amigo Eric en la línea, buenos días Eric, buenos días don Cheto, ¿qué pasó valedor?, ya leí tu mensaje hijo, ya te hablamos por eso, sí, sí, mire, el pasado 30 de diciembre, este, bueno, mi mujer dejó la niña con la babysitter, ¿verdad?, sí, una señora que se las cuida pues, sí, una señora que se las cuida, entonces la señora me habló de las 6 de la tarde, tratándose de que se había tratado de comunicar con la mamá de la niña, y este, no, no pudo comunicar, entonces me llamó y me dijo que la niña, que me preguntó por ella, que dónde estaba, le dije, pues está trabajando, yo le digo, ya voy a pasar por ella, y me dijo, no, pues este, la niña se me quemó, le dije, ¿cómo?, le dije, sí, le dije, pues en dónde está, le dije, aquí estamos en emergencia, en el hospital, le dije, vamos, ahorita voy para allá, pero yo al momento me pensé que era una llamada pequeña, algo simple, ¿verdad?, sí, agarró el comal o algo, sí, y este, bueno, entonces lo que hice fue lanzarme al hospital que me había dicho, de inicio, o sea, no me dijo el hospital que era, me lancé a otro que estaba ahí en lo que es una ciudad de Venezuela, y este, fui y pregunté por la, por la nombre de la bebé, y me dijo, no, pues no, no está internada, no la tenemos aquí, ajá, y le dije, no, pues cómo, le dije, sí, y le marqué a la, a la, a la mamá, porque de hecho ella le había marcado, y ella me ha dicho que ella iba para la, para la, para el hospital, y este, y ya, me volvía, le marqué a un médico, no, dice, no estamos en él, estamos en el otro, dije, ok, perfecto, me lancé al otro, tú todavía de alguna manera tranquilo, porque no sabía, no te imaginabas tú la, no, la magnitud, no me imaginaba yo la magnitud, y este, entonces cuando yo llegué a mi mujer, ella estaba, pues, obviamente mi esposa se echa en, en, en llanto, nada, porque pues al verla, a ver a mi niña ahí cómo estaba, y este, y entonces yo cuando lo, lo primero que, 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 pues tratar de, pues, de cancelarla, o sea, la, tanto como a mi niña como a ella, pero tú, pues, tú no habías visto a la niña y sus quemaduras, no, no, no lo habías visto, cuando llegó el enfermero, y la empezó a atender, miré la magnitud de que estaba, prácticamente, quemado todo a su espalda, sus, sus pompis de ella, sus piernas, su estómago, lo que viene siendo, casi, casi llegando al busto, y no, hombre, o sea, es una, como le diré, una tristeza, una desesperación impotente al ver cómo la niña está, estaba quemada, porque, de cuenta, es como una veladora, cuando usted le decía una veladora, así se le caía su piel a la niña, y, este, y bueno, yo no, no tuve mucho contacto directo con la, con la persona, con la, con la babysitter, pero, a lo que yo pude, pues, platicar con algunos familiares de ella, puede que la, la niña estaba en la recámara con, con la hija de ella, mientras ella estaba cocinando pollo para tamales, lo que era fin de año, una noche de fin de año. Estaba, estaba cociendo pollo, una vaporera. Una vaporera, me imagino, y, este, aparentemente, dice ella, supuestamente que la niña salió, y que le llamó, yo me imagino que para pedirle algo de comer, o no sé, porque en realidad no, no, como le diré, no, hay muchas versiones. Ajá. Y, este, y aparentemente le dijo a la niña, ándale, vete para allá, porque te van a cambiar, algo así, fue lo que, que yo entendí, y, este, y la niña supuestamente se cayó, a, a la, a la olla. Pero la olla, ¿por qué estaba en el suelo, si tenía agua caliente? Sí. Pues, supuestamente dice ella que porque se le acabó el espacio en la mesa, o, o, a los cosas que tenía alrededor de ella, y la niña se cayó dentro de la olla, entonces ella que le quitaron el pamper inmediatamente, porque traía un pamper y un trotetito la niña, que porque el pamper se limpló, obviamente, o sea, el agua es líquido, el papel se limpló, y le quitaron el pamper, ellos tuvieron el plazo de una hora para poder llevar a la niña a la clínica, porque ni siquiera llevaron al 9 de 11. Ella quería como hacer ahí remedios caseros para la quemadura. Pues sí, remedios caseros y también, pues, salvar su, o sea, salvar su integridad como persona de que no tener algún problema, obviamente, ¿verdad? Este, lo que hizo ella fue que llamó al pastor de la iglesia y esperaron, tuvieron la niña, la quitaron la ropa, me la tuvieron encueradita, me la pusieron, este, body lotion, lo que es ni vea, y, este, y obviamente usted sabe que la ni vea o cosas así para quemaduras son, son agresivas. A ver, a ver, ya me estoy enojando aquí, vos sales, ¿por qué le habló el pastor a la, a la, a la, a la señora, al pastor de la iglesia, el pastor, con todo respeto, pero él, ¿qué pitos toca en esa orquesta? Pues, ¿sabes lo que yo no me explico? Pues sí, pues, son mi... ¿y luego? Este, luego de ahí, la niña, o sea, le hablaron, me hablaron a mí, diciéndome lo sucedido, y le hablaron a la mamá, entonces, cuando yo me comunico con la mamá, nos dejamos al hospital y llegamos, ¿verdad? Ellos fueron los que llevaron a la niña al, al hospital, cuando llegamos, luego, fue lo que, fue lo que nos sucedió, llegamos al hospital, en el hospital digamos que le dieron como los primeros auxilios, ¿verdad? No, no, porque no le hicieron gran cosa a la nena, le trataron de poner el suero, pero no, no se lo, no se lo pusieron bien, porque se lo pusieron en la piernita, y en vez de, de ir directamente a la vena como, como se debe, se le regó en todo su músculo a la nena, y se le puso bien hinchado su pierna a ella, entonces ahí estuvimos como unas dos, unas dos, de dos o tres horas, ¿verdad? Para que a mi niña me la pudiera pasar al hospital especializado en quemaduras, de ahí estuvimos esperando, nos mandaron a una ambulancia a lo que es la ciudad de Lincoln Heights, parece, y este, pues mira, la ambulancia, o sea, era una inteligencia bastante, porque la ambulancia, en primeras no prendió ni siquiera la sirena de emergencia. Ahí iban al pasito. Al pasito, hazle cuenta con nuestro carro particular, ¿verdad? Entonces, al llegar a la ciudad de Bolo, Lincoln Heights, la persona que estaba encargada de la ambulancia, no podían encontrar el hospital, se equivocaron de hospital, se bajó como unas cuatro o cinco veces a preguntar cómo entraba al hospital, dónde estaba el hospital, este, se echaba de reverso, me tocaba que echarle, así como dicen, en el rancho, agua, ¿sabes? para que, para que no fuera a golpear. Llegamos al hospital y, este, la niña, su doctora, sí que nos, la atendieron, la nos sacaron, porque tenían que, o sea, quitarle toda la piel quemada, como dijo, fue llamada, nada, pero tenían que, que, que pelarla, ¿verdad? para quitarle todo lo malo. Sí, claro. La niña tuvo muchas complicaciones desde el inicio, porque, no sabe, inmediatamente la niña llegó con fiebre. Ahora, espérate ahí, estamos hablando de una niña que tiene, eh, dos años, cuatro meses, ¿verdad? Sí, sí, don Teatro. Dos años, cuatro meses, a ver, es que no hay ni por dónde empezar, vos, Alex, cálmame, por favor, hija, cálmame, porque vas a ver. A ver, tú, Erick, entonces, este, llegan al hospital por fin y, y hay alguna, algún castigo para la, para la, para la babysitting, o las babysitting se, se deslindan desde el principio de cualquier accidente que pueda pasar con los niños. El, 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 el hospital, eh, se llamó, el hospital en el que está en la ciudad de Benay, le marcó a la policía, la policía lo único que fue fue preguntarnos que cómo nos llamábamos, eh, qué relación teníamos con la niña, eh, que si conocíamos a la persona que, con la que ya pasó el incidente, que tanto tiempo la conociamos, y, y fue todo, fue la, fue preguntó, habló con ella, regresó, y dijo, bueno, este, espero que se mejore, y, y, y suerte, fue lo único que nos dijo, y pues se acuerda, ¿verdad? Porque en realidad no, ni siquiera nos dio tarjeta, ni siquiera, oiga, pues, soy el hospital, pulando, tal, aquí está mi tarjeta, este, nada, 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 o, este, o, vamos a comunicar con usted, nada, lo único que nos preguntó, y, y, y así quedó, entonces, este, como le digo, ya, ya estando en el hospital, o sea, la niña presentó muchas complicaciones desde el inicio, con mucha fiebre, eh, le trataron de poner otro, 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 otro ayer en la vena, pero, ah, al parecer la niña tiene, como está muy chiquita, sus venas de ellas son muy difíciles de encontrar, claro, le tuvieron que poner el ahí, de la, de la vena principal a que va el corazón, y, este, la niña estaba muy inquieta, muy desesperada por lo, porque, pues, ver tantas, tantas personas alrededor de ella, tantos, tantos zapatos, los dolores de las quemadas, hija, qué, qué difícil caso, ¿no? Este, la verdad, yo creo que, aquí, este, es, es una, yo creo que todos, Don Cheto, tienen algo que ver, eh, tenemos que saber con quién llevamos a nuestros hijos, porque de repente, por llevársela a la comadre, o a la vecina, o a la niña, a la teenager, este, la llevamos con cualquier persona, y no estamos, este, no es, no, me imagino que no era una persona que no era certificada, que no tenía un daycare, que no tenía la, no tenía la educación de cómo cuidar los niños, porque todo eso cuenta, Don Cheto. No, y aquí también hay otra cosa, ya que tocase ese punto, ella, ella descuidó a la niña de, 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 de Loíza y de Erick, por ir a atender a la de ella. Claro. ¿Era que sí, Erick? Sí, o sea. Ya, huevo, deja esta, quiere comer, deja dejar esta aquí, aquí a la brava, al bolo, quiere hablar, a ver, habla, habla. La veracidad de la información presentada es responsabilidad exclusiva de nuestro amigo Erick. Sí, claro, eso es su pa' qué. Y, y también es importante tener un plan, si nuestra babysitter es un amigo de nosotros, o sea, no es un, una persona que, que trabaja en eso, nomás tener un plan, mira, si la niña se corta, marcas al 911, si la niña se llora, me marcas a este celular, o sea, plantear un poquito qué hacer, si pasa X, Y, O, C. La señora esta con la que la llevaron, a, basando, basando en lo que nos platicó Erick, no sirvía para ser babysitter. Don Cheto, por eso le digo que hay veces que, o sea, yo entiendo que, no sé, yo entiendo que este momento es muy difícil para ellos, y uno dice, ah, no, pues la culpa la tiene la babysitter, porque obviamente toda la negligencia que tuvo, pero cómo le damos por ayudada a nuestros hijos y dejarlos con gente que no sabe. O sea, lamentablemente, Don Cheto, así es, o sea, yo cómo voy a llevar a mi niña a decir, oh, con la vecina, porque me cae bien, y es buena onda, y tiene niños. O sea, sé yo cómo cuida a sus hijos, el, la, la casa está adecuada, o sea, si yo en mi casa, por ejemplo, yo que tengo a mis perritos, me aseguro de no dejar ninguna bote de pastilla al alcance, porque tengo una perrilla nueva, Don Cheto, que todo me agarra, y todos se comen, entonces, yo empiezo a poner todo arriba, a no dejar cosas que pueda agarrar mis perritos, a que no muerdan los cables de la luz, entonces, hay gente que tiene a sus hijos. A la, a la buena de Dios, como lo hubo. A la brava. Aquí nuestro amigo Eric y Eloisa, y leyendo el mensaje de Facebook que nos mandaron, era de que, que, que quería hacer un llamado de atención al público, es lo que quería el amigo Eric y la señora Eloisa, lo cual nos da mucha pena por lo que está sucediendo ahorita, este, y queremos que por favor nos mantengan en la línea. Miren, la señora esta, hay, vamos a suponer que fue un accidente lo de la quemada, que es una cosa muy grande, la gente del Twitter y del Facebook están enojadísimas, por esto, pero, la, la señora le echó crema a ella misma ahí, un Mickey Mouse, le echó ahí Nivea, un Niveasazo allí, le llamó, en vez de llamarle a la policía, le llamó al pastor de su iglesia que fuera, o sea, come on, señor. Por, es por eso, don Cheto, también muy importante de lo que dijo Boro, es decirle a la gente, cualquier cosa que le pase, no experimentes, habla la policía, yo le digo esto a mi jefe, don Cheto, yo tengo, por eso, o sea, no me cada vez en mí en la mente como no, no tomamos la responsabilidad nosotros como padres, de verdad, es hablarle a la policía luego, luego. Trucha, por favor, con quien déjalo chiquillos, por favor.